Saludos, buenas mis amigazos de vida aventurera, aquí ando de aventura en la montaña perdido, mira como se ve esa montaña, miren, miren, miren como se ve eso para allá, todo naturaleza, naturaleza todo, miren como está ese río allá abajo en el fondo de la montaña, miren, para allá que vamos, para allá que vamos con Dios delante a hacer una buena pesca. Aquí bajamos el río ya, amigo, miren como se ve esa agua, es bonita, bien bonita se ve esa agua bajando, en la hermosura de ese río, es una chulada está aquí en la naturaleza, se ve bien hermosa esas montañas, el río bajando aquí, miren que bello es, que belleza es, ya lo saben, sigan mi Amigo, aquí voy a empezar a hacer la pesca, voy a empezar a lanzar los nylos aquí, ahí va para ese bollo allá abajo, voy a tirar, ahí se fue, vamos a ver lo que sale. Bueno, ahí salió la primera ya, crees a Dios, una viejaquita, no está muy grande, pero ya comenzamos, algo es para comenzar, ahí está amigazos, sigan mirando. Mis amigos, miren como amaneció el día hoy, anoche nos quedamos para acá, pescando en este río, muy bonito. No pude grabar anoche porque estuvo lloviendo y se me hacían incómodo, según la lluvia. Ahí en esos dos sacos hay peces, ahí ese del primo mío que anda conmigo, allá el mío, hay del primo, Wandy, fajado con la cocina, ahí estamos hirviendo plátano maduro. Aquí tenemos parte de los peces, estos, los arreglé ahora para sazonarlos y freírlos. Pasé una fritanga por la mañana aquí, ya lo saben. Pasé una fritanga por la mañana aquí, ya lo saben. Salió una viejaquita, no muy grande, pero ya lo saben, algo es. Amigo, tenía el saco ahí abajo. Amagrado de este bujuzco. Cuando lo fui a sacar para entrar a la viejaquita que agarré, se rompió ahí. Se fue por el río. Nada, comenzar de cero ahora. Nadie sabe si se agarrará algo más. Vamos, queremos en Dios. Habían como 7, 8 peces de buen tamaño. Ni hay, va bien, de buen tamaño, como casi una docena. Se fueron todas por ahí. Pero, vamos, seguir haciendo la lucha, lo bueno de Dios. Y, fue entre algo. Una viejaquita salió ahí. Ahí salió una viejaca. De este pozo ahí. Ya lo saben. Esperemos en Dios y esta tarde haya peces. Ya como les informé que el saco se me fue. Con esta llevo dos. Esperemos en Dios y sigan saliendo ahí. Bueno, amigo. Esta es la pesca que vamos a llevar. Porque, como ya le informé, el saco mío se me fue por el río. Esta fue la que agarré el primo mío. Y dos viejaquitas que yo agarré. Esa es la última, la que yo agarré. Ahí le dejó esa hermosa vista ahí de ese río. Como va ahí crecido. Miren la belleza de la naturaleza. Qué hermoso. Ya lo saben. Será otra aventura. Espero y les haya gustado esta aventura. Con estos paisajes aquí. Será hasta la próxima.